Por los caminos del llano dicen que voy a morir y que no voy a resistir Que hoy estemos tan lejanos y tan bien que la pasamos que ahora me toca sufrir Que a causa de su partir no alcanzo de otro verano Porque de mis propias manos te fuiste sin despedir No te quejas de mí, de todo lo que pasamos, del amor que nos juramos cuando todo era feliz Que yo no debía existir y que el mundo en ti habitamos Porque por otra fulana hoy te olvidaste de mí Yo sufriendo por ti de pan en tu destino humano Fue tan puro limpio y sano el amor que te ofrecí El amor que te ofrecí fue tan puro limpio y sano, tan grande como mi llano Pero nada conseguí Quiero ir a creer de ti con tu rostro en provincia No con tu rostro en provincia No quiero ir a creer de ti Pa' que no me vean sufrir me voy a llorar al día ¡Wiii! ¡Wiii! Si hoy en mi llanto lejano a punto de sucumbir Ya no aguantas de sufrir cariño dame tu mano Dolores rivas tu llano si mi destino es morir Y ya no puedo existir por tu amor cariño y sano Pero a ti todos pagamos los daños de departir Si hoy te acuerdas de mí y de todo lo que pasamos Mi amor tú que has sido en vano pregúntale a la Lely El medio lloran por ti del testigo está al llano Y los caminos lejanos que más tú lo recorrí Tú no me amaste y yo sí, pero yo de estar me sano Al saber que terminamos es tan grande mi sufrir Es tan grande mi sufrir al pensar que terminamos Si yo todavía te amo para ti voy a mentir No encontrarás para ti un amor tan puro y sano Un amor tan puro y sano lo encontrarás para ti Así como yo te dije en mi que me vale no ya